Música Mira Diego, aquí te entrego este bolleto que lo empezamos especialmente para ti donde yo no están las intervenciones mías en la calle y comenzaron en el año 69 en París en el Carrefour de Lodeo luego están en Caracas en el año 75 cuando tú eras gobernador de Caracas y me diste la oportunidad de hacer el artista y la ciudad y la idea era que cada año un artista interveniera en la ciudad e hiciera muchas obras para animar la época de Navidad en Caracas y aquí están unas proyecciones en el cielo que hicieron a través de los barrios durante un mes y los barrios de Caracas fue un éxito porque había mucha gente en los barrios luego se pintó la Plaza de la Pastora luego se pintó un autobús luego se pintó el río Guaire un paseo muy largo de kilómetro y medio el río Guaire que era una idea política de motivar para que el río Guaire fuera saneado y se convirtiera a un perdedor río y no a una cloaca luego se pintaron los pasos patronales en la avenida Salana Grande que era la más importante de Caracas en la época y se pintaron los pasos patronales quiere decir que tú eres pionero del arte en la calle así que aquí tienes para ti mira mi amigo maestro yo no te di la oportunidad tú me diste la oportunidad de construir, a humanizar la ciudad de Caracas yo no había visto esto que me están dando me siento especialmente privilegiado pero no puedo dejar de recordar el asombro de los caraqueños cuando veían que las zonas peatonales se convertían en obras de arte me emociona mucho el paseo ese que tú hiciste a lo largo del Guaire que tú decías era una señal de cómo era el río era también que la gente utilizara las zonas peatonales al lado del río para atravesar la ciudad y tú habilitaste esa parte enfrente al mural para que fuera peatonal para que la gente pueda desplazarse y pasear a la rilla del río sí, estaba tan abandonada como hoy está Venezuela espero que eso era y decías el artista de la ciudad eh... lo ensayamos después pero tú sigues siendo el artista de la ciudad de Caracas que yo viví, sentí y que tuve ese privilegio de que tú estuvieras participando no, yo estaba sumamente conmigo me sentí privilegiado justamente de tener, de que tú me dieras esa oportunidad de poder manifestarme a través de muchas obras en la ciudad porque yo siempre he creído que el arte no es... el arte es para la gente a mí tú habilitaste las avenidas para peatonales hiciste obras vehiculares convertidas en personas peatonales bueno, convertimos el centro cerramos el centro de Caracas porque nos gustaba más la gente que los carros yo obviamente lo vi como una necesidad espiritual humana de la ciudad que debería demandar otra cosa la gente piensa que la pobreza simplemente no puede comer no hay una necesidad de vivir de ver cuadros de ver pintura de ver arte pero la gente no piensa en general en eso piensa que a los pobres simplemente no les preocupa otra cosa que comer o subsistir y no la calidad de la vida pero mira, esa que comenzó contigo allí hoy en día Caracas tiene más de 400 esculturas obras de arte en la calle Caracas solamente porque en el interior del país también hay es que hubo una... a partir de ese momento hubo una necesidad de que el arte estuviese para la gente y se ve que muchos artistas muchísimos artistas trabajaron nacionales y extranjeros trabajaron para colocar obras en la calle bueno, ese es tu precedente porque eso comienza allí justamente con la intervención estudiante del artista y la ciudad eso genera que otros artistas quieren invitar a Cruz Diez no todos lo pueden invitar pero el intento de hacer cada quien en sus capacidades una obra importante para la ciudad es un legado para mí importantísimo de ahí en adelante la ciudad cambia para siempre en ese sentido o sea que hay unas anécdotas muy graciosas también esas predicciones que hicieron por los viejos por el autor de la guerra eso es lo que usó Spir por hacer las proyecciones del cielo cuando viste el ejército de la ciudad tenía unos proyectores de arco entonces nos prestaron dos proyectores entonces él iba acompañado de un cuerpo del ejército un oficial y unos soldados que manipulaban el aparato yo le hice una forma de dispositivo que lo hacían girar y entonces se proyectaban cilindros conos en el cielo de Caracas y eso estaba afectada a un barrio diferente de los barrios más lindales de Caracas y una vez estábamos en la Charmeca y entonces había una valorada de trescientas personas porque siempre se numeraba mucha gente alrededor del proyecto de los proyectores entonces viene la autoridad de policía y le pregunta al oficial que cuidaba al proyector y dice ¿qué está pasando aquí? y dice dígate a su superior que esto es arte entonces el policía ya sale a tomar el coche y habla porque aquí el oficial me dice aquí hay más de sesenta personas pero el oficial me dice que esto es arte que es una buena cosa es buena anécdota es buena cosa es divertido no, eso fue tuvo mucha repercusión en la época pues no solo que cuando decían cuando era un lago en el autobús que lo anotamos todo justo nadie quería montarse en él es verdad pensaba que antes se quedó gratis no, nadie que eran los autobuses más modernos que eran los mismos de Londres exacto los mismos autobuses la gente comenzó a llamarlo la cebra es verdad eso es cierto bueno ajá esos recuerdos que tú tienes que yo tengo son los recuerdos que la ciudad siempre tendrá sí ojalá se continúe ganando arte a la ciudad yo espero tengo una esperanza yo comparto la misma que tú a pesar de todas las cosas que uno ve diariamente al final siempre surgiera gente que se inspirará en la obra tuya que ya no es una obra venezolana que es uno que es un obra universal y todo el mundo tiene curiosamente más respeto por los universales que por los simplemente nacionales y como usted es un hombre universal la cosa tendrá trascendencia qué bueno querido Carlos No, no, no.